Existe una gran diversidad de candidatos para que los electores escojan el de su preferencia o cualquier otra opción contemplada en el tarjetón. Lo ideal es salir muy temprano el domingo y ejercer el derecho al voto, subrayó el personero municipal. Apoyamos el voto limpio, el voto transparente, votemos de corazón por quien creamos que está de acuerdo a nuestros ideales. Hacerle un llamado a las personas que cualquier irregularidad que vean en cualquier puesto de votación se pueden comunicar con cualquier integrante del Ministerio Público que ahí estaremos haciendo presencia en todos los puestos de votación para que evitemos que se den estos delitos que van contra el sufragio y contra el elector. Vamos a estar muy pendientes de todo esto y el mensaje es claro, salir a votar temprano, a que apoyemos la democracia, apoyemos la institucionalidad. La jornada de este domingo se inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde.